Tras un encuentro lleno de adversidades y sentimientos encontrados, Alianza Petrolera, a pesar de caer derrotado por la misma diferencia de un gol por cero frente al Real Santander en el Estadio Villaconcha de Pidecuesta, gracias al tanto de Jorge Baez de penal al minuto 48, le bastó para clasificar hacia la siguiente distancia de la Copa Bet Plady Mayor 2023, con un marcador global de 4 a 2. Una primera parte donde ninguna de las dos escuadras se hicieron daño, siendo la segunda parte muy favorable al conjunto racinguista, que a pesar del esfuerzo en los segundos 45 minutos, no fue lo suficiente para dar vuelta a la serie. Por rescato de mi equipo, la actitud que tuvieron para un compromiso tan complejo, no era fácil en una cancha como la que encontramos, a adaptarse a ella, nos costó, nos costó la verdad. Creo que el equipo hace un buen primer tiempo, donde genera situaciones claras. Para notar, segundo tiempo, efectivamente, Real Santander con la necesidad imperiosa que tiene, nos somete un poco sobre nuestra propia cancha. Y ahí sufrimos, sufrimos un poco, pero teníamos claro cuál era el objetivo, y el objetivo era clasificar, se consigue, esto es bueno para el equipo, esto es bueno para la nómina. Tras la clasificación de los orinegros hacia la siguiente distancia del campeonato, deberán enfrentar en la próxima ronda al equipo de Bogotá Football Club, siendo el equipo bogotano un rival con una muy buena propuesta de juego y difícil de superar para la máquina amarilla. A continuación, repasaremos las repercusiones del cuerpo técnico y jugador de la escuadra aurinegra, tras el encuentro disputado de la Copa Betplay. Fue un partido donde, bueno, el profe lo acaba de decir, el primer tiempo, en ocasiones lo dominamos, el segundo tiempo sí nos costó un poquitico de pronto encontrar los espacios, como estamos acostumbrados nosotros a la iniciación de juegos, si nos costó un poco, de pronto perdimos o ellos se vinieron con toda en el segundo tiempo, entonces no encontramos los espacios, pero bueno, creo que se hizo un buen partido y siempre es importante mejorar y buscar en qué se puede salir adelante en los próximos compromisos. Ahora mismo, Alianza Petolera tendrá su enfoque hacia su próximo partido de Liga Betplay del domingo 26 de febrero, enfrentando en el Daniel Villa Zapata al Deportivo Independiente Medellín, válido por la jornada número 6 a partir de las 8 y 30 de la noche. Por eso, invitamos a los aficionados del fútbol a apoyar a la máquina amarilla, para este compromiso importante para el equipo barranqueño.